¡Adivinen streamers por la mitad de sus fotos! Es este, vamos a reaccionar así como mientras va. Aunque yo creo que va a ser bien fácil. Verás a dos streamers en cada imagen y deberás adivinar quiénes son. ¿Lo intentamos? ¡Play Quiz! ¿Ya sabes quiénes son? Misa y Juan. Ay, pero marea, ¿eh? Play Quiz, les voy a dar una idea. Igual es una idea bien fumada, quién sabe. Utilicen el filtro para ser hijos. O como combinación, tipo... Hicieras un hijo entre Juan y Misa y que la gente tenga que adivinar de dónde proviene. ¡Hola! ¡Sería interesante! ¡Hola, Fisia! De repente es muy fumado, quién sabe. Pero es como... Sería como esto. Pero versión... ¿A quién se parece o de quién crees que sea? ¿Sabes? Obviamente no tiene que ser nada romántico. Tipo, no tienes que ser el hijo de un hombre y una mujer, sino simplemente la mezcla entre dos streamers. Me llames, ¿ya? Observa muy bien. ¡Sí! Siguientes streamers. Se marea como el simulador de limpieza. Roger y Aldo. Aldo Geo. No me olvido de eso, pero dale. Y Roger. Sería interesante. Luzu y Noni. Dios, marea, ¿eh? Luzu y Noni. Chocas y Kwakiti. Chocas y Kwakiti. ¿Axocer y... ¿Pato? ¿Ya sabes quiénes son? ¿Ari y Axocer? ¡Ah, era Karches, no Axocer! ¡Axocer y Amablitz! Perdón chicos, me marea. ¿Ari y Axocer? ¿Ari y Axocer? Agustín y Fernanfloo. Agustín y Fernanfloo. El de American algo como... Homelander, me recuerda a Homelander. Perchitas de movimiento me recuerda a Homelander, bro. Y Juan y Perchita. Nubia y Robles. Nubia y Robles. Nubia y Robles. Eh... Pucha, no sé quiénes son. Grefg y Mariana. Sí, se parece un poco a mí. Grefg y el Mariana. Rodesel y Germán. Rodesel y Germán. Es curioso porque... Rodesel se llama Germán. Entonces son dos Germán. Germán y Rodesel. Arojit y... Ampeter. Silberg y Fokus. Eh... Focus y Silberg. Eh... Eh... Saryuki. Saryuki y Susu Rock. Me en marea. Abby y... Kunagüero. Kunagüero y Abby. Ah, huevo. Eh... Amorant. No sé quién es la otra. No me acuerdo su nombre. F. ¿Cuántos vas acertando? Comanche y Elisa. Elisa Waves y Comanche. Eh... Ibai y... Cristinini. Cristinini e Ibai. Mira, hay algo ahí. Hubiera estado interesante que hubieran puesto al lado de Nubia. Porque Nubia se parece en una de las fotos. Mictia y Rivers. O Rivers y Mictia. Rivers y Mictia. Carrera y... No sé quién es el otro. Ocho. Y Lictia. Ocho. He imantado. Imantado, man. Observa muy bien. Daddy Zane. ¿Por qué pusieron a Death con los lentes? Virus y... No me acuerdo. ¿Sabes de quiénes se tratan? Coragor y no sé quién es el otro. Me recuerda a alguien, man. Danny Reed. No mames. Eh... Benny Saxter y... Oli Gamer. Vicky y... Ari? Ari Gameplays. Ari Gameplays y Vicky Palami. Spirin y... Iworn. Es confuso, eh. Es confuso. Te da como la sensación de cuando... No sé si alguna vez has visto de cabeza a alguien. Pero como que no se ve igual y empiezas a visualizar los ojos donde está su boca y la boca donde están los ojos y... Pues eso pasa. Eh... No sé quiénes son los dos. Me suena la chica, pero... Ah, Paracetamor. Y Dekyu. Joder. Ese era Dekyu. El que nos raideó. Los traumas. Los traumas. Los traumas. No sabía cómo se veía Dekyu en realidad. Hola, Ataku. Nos hizo mierda. Siguiente. ¿Qué pregunta? Sorma. No, otro que nos raideó. Y Cry. No, otro que nos raideó. No. Ya sabes quiénes son. Dejete y Shadown. Qué curiosa. La misma imagen. Eh... Auron y... Ah... Más lento. Mayichi. Mayichi. Auron y Mayichi. No sé. Spursito y PatiCabby. Spursito y PatiCabby. Spursito y PatiCabby. Spursito y PatiCabby. Spursito quedó muy rápido, men. No, no, sí sé quiénes son, Cristal, Molly y Villín. Molly y Villín. ¡No sé! Está bien confuso, men. Canecro y Agente Macho, Dios. Y la calidad de la foto, ¿qué? Pipe y Carola, easy. Eso estuvo fácil. Carola y Pipe Punk. Observa muy bien. Eh, Nia, no sé quién es la otra. Creo que se llama Valentina Valeria o algo así con V. Violeta. Violeta, Violeta, chucha. Sé que comenzaba con V. Por lo menos es un avance, nunca la adivino. Nia. Valentina Valeria, por ahí la estaba sacando. Ay, no me acuerdo el nombre. No me acuerdo. Hemite y Tanisen. Oye, qué curioso llamarse Gemita. O sea, es un nombre bastante particular, ¿no? Es bonito. No me acuerdo. No me acuerdo.